¿Qué tal amigos? Soy su amigo Jonathan Pinto, bienvenidos a Clásicos del Boxeo. Hoy les traigo la primer pelea de campeonato de Mohamed Ali, antes conocido como Cassius Clay y por este capítulo lo llamaremos así porque era el nombre que usaba en ese momento. ¿Vale? Bueno, pues esta pelea tiene mucha polémica desde la promoción hasta el final. Por ejemplo, si ustedes creen que Mayweather o McGregor son los más habladores de los deportes de combate, obviamente no conocían bien a Cassius Clay. Porque este güey fue y compró un camión, sí, compró un camión nada más para pintarle un costado, Sonny Liston va a caer en ocho rounds. Y por si fuera poco, con unos amigos, llevaron el camión a casa de Sonny Liston para gritarle fregadera y media a la mitad de la noche. Esto, amigos, es compromiso para meterse en la piel del rival. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa. Así que vamos a la pelea. Ocurría la fecha del 25 de febrero del 64 en el Convention Center de Miami Beach, Florida, donde se jugaban los cinturones del consejo y la asociación de boxeo en la categoría de los pesados. Cassius Clay llegaba a su primer pelea de campeonato mundial con 22 años, muchísima confianza en sí mismo y con un récord invicto de 19 peleas y 15 ganadas por knockout. Sonny Liston con un récord al momento de 35 ganadas, una sola derrota y 25 knockouts, estaba haciendo su segunda defensa, después de haberle arrebatado el cinturón a Floyd Patterson en 2.6 minutos del primer round. En el primer round vemos un Sonny Liston decidido a acabar temprano la pelea, lanzando golpes de poder e intentando trabajarlo con el jab y los golpes al cuerpo. Pero Cassius conecta un contragolpe que pone a pensar a Liston. Este mismo lo sigue intentando golpear con todas sus fuerzas, pero sus golpes quedan en el aire gracias al gran juego de pies que tiene Clay, quien con un ligero movimiento de cintura esquiva los golpes y comienza a trabajar con su jab. Cassius pisa el acelerador y conecta varias combinaciones que le demostrarían a Liston que no va a ser fácil ganar. Suena la campana y los peleadores siguen boxeando. Suena por segunda vez y nada. Hasta que suena por tercera vez y el referee, que parece que estaba de vacaciones, por fin entra a detener el combate. Para el segundo round Cassius continúa trabajando con su jab tomando su distancia, pero es sorprendido por un volado de izquierda. Liston comienza a trabajar al cuerpo de Cassius, pero le tira golpes a las piernas. Tip rápido. Los golpes al cuerpo son por si tienen un rival que corre mucho por todo el ring o que se mueve mucho, péguenle al cuerpo y le van a restar movilidad a las piernas. Y lo van a tener justo donde ustedes quieren. Pero, este güey le está pegando a las piernas y eso no va. Eso es expulsación. Volvemos. El round sigue con la misma tónica. Liston intentando conectar y Cassius esquivando todo lo que le manda. Y lo juego que alcanza a llegar no le hace daño a Clay. Hasta que lo lleva a las cuerdas y sigue trabajando con ganchos al cuerpo. En el tercer round, Cassius es el que va al frente boxeándolo desde fuera. Mientras Liston intenta conectar algún golpe de poder. Que siendo sinceros, cualquiera que le atinara podría arrancarle la cabeza. Pero no tiene éxito. Cassius conecta un 1-2 seguido de un volado de izquierda que pone a tapalear a Liston. Y de ahí lo lleva a las cuerdas y conecta aún más golpes. Se puede ver una herida en el ojo izquierdo de Liston. Pero esto parece despertarlo ya que va al frente soltando golpes. Llevando a Cassius a las cuerdas y conectando aún más ganchos al cuerpo. El round se pone parejo y los dos conectan golpes. Pero Liston se roba el round yendo al frente castigando a Clay. Que parece estar afectado por esos ganchos al cuerpo. El cuarto round se convierte en un duelo de jabs. Donde Cassius conecta los mejores golpes. Y los que lanza Liston no llegan a destino. Pero en un despliegue de voluntad. Liston se lanza al frente. Para así robarse de nuevo este round. Trabajando al cuerpo de Clay. Antes de empezar el quinto round. Podemos ver a Cassius parpadeando mucho. Y quejarse de que tiene algo en los ojos. La skin intenta ayudarlo para que salga bien al siguiente round. Pero no lo logra. Así que se puede ver inseguridad en el rostro de Clay. Al ver esto. Liston sale a darle una golpiza. Justo como lo hizo mi ex con mi corazón. Cámara amor. Cámara. Liston lleva a Clay de un lado del ring al otro. Trabajando el cuerpo y la cabeza. Cassius no puede hacer nada más que huir. E intentar tomar distancia para mantenerlo lejos. Lo cual no funciona. Y Liston sigue masacrándolo. Hasta que por fin termine el round. Para el sexto round. Clay sale renovado y en plena forma. Recuperó la vista. Y comienza a trabajar con su jab. Y sus combinaciones desde afuera. Mientras. Liston intenta conectar algún golpe. Sin poder hacerlo. Clay sigue boxeando por fuera. Tomando el control total de este round. Los segundos pasan. Y vemos un Liston ya no tan activo. Como si pensara. Este vato estuvo sigo un round. Y no lo pude tumbar. Le di lo mejor de mi. Y nada. Ahora que ya está bien. Como fregados le voy a hacer. Y de esta manera. Termina el round. Ya en la esquina pareciera que el espíritu de Sony Liston está roto. Ya que para salir al séptimo round. Reclama una lesión en el hombro izquierdo. Y ya no sale a pelear. Lo cual mis amigos. Da inicio a la leyenda más grande de este deporte. Y dejándonos una de las imágenes más icónicas del gran Cassius Clay. Que tal amigos. Que tal esa pelea que acabamos de ver. Increíble. Que historia de valor y de coraje por parte de Cassius Clay. La primera vez que vi esta pelea. No podía creer que Cassius Clay peleó. Ciego de los ojos. De los ojos. No de las orejas. Ni de los codos. De los ojos. Sobrevivido a ese round. Y salir a ganar la pelea. Simplemente increíble. Y bueno. Como les comenté al principio. Esta pelea tiene mucha polémica alrededor. Así que les voy a dar unos datos curiosos. Alrededor de esta pelea. Vamos. Dato curioso número uno. Después de esta pelea. Cassius Clay se cambia el nombre a Mohamed Ali. Por aquel entonces. Cassius Clay estuvo muy cerca de la iglesia del Islam. Así que primero tomó el nombre de Mohamed Ex. Si le suena a la Ex. Era porque también era amigo de Malcom Ex. Que pertenecía a la misma iglesia. Así que por ahí del mes más o menos. El líder de la iglesia. Por fin le da el nombre. Que todos conocemos. Mohamed Ali. ¡Bum! Dato curioso número dos. Pensaron que esta pelea había estado arreglada. Era muy sabido que Sony Liston tenía nexos con la mafia. Así que al perder esta pelea. Se rumoró que la pelea estaba arreglada. Pero después de una investigación. Se dieron cuenta que todo estaba en orden. Si fue. Lo escondieron muy bien. Pero de todos modos. El que ganó más en esta pelea. Fue justamente Sony Liston. Quien se llevó a su casa un chequesote. De 1.36 millones de dólares. La mayor bolsa para la época. Recordemos que es el 64. Si se preguntan cuánto ganó Cassius Clay. Cassius Clay se llevó a casa un chequesote. Nada más de 315 mil dólares. Humildemente. Bajita la tenaza. Nada más. Dato curioso número tres. Queda la duda de qué le pasó en los ojos a Cassius Clay. ¿Por qué se quedó ciego? Primero se dijo que era la vaselina. Ya que un boxeador con el que había peleado anteriormente Sony Liston. Había reclamado lo mismo. Que mientras la pelea le habían ardido los ojos. Por los recargones que le daba. Pero años después. Su Codman Joe Polino. Confesaría que le había puesto una sustancia astringente. Justo antes del cuarto round a Sony Liston. Así que cuando le pudo poner las manos encima a Clay. Lo dejó ciego un round. No, no, no. Es que Sony Liston puede estar en la treada de los malos. Carla Panini. El primo de Valentín Elizalde. Y Sony Liston. ¡Oh chingues! Cabrón. Espérense cabrones. Bueno. Dato curioso número 4. Esta pelea ganaría la pelea del año en el 64. Y después ganaría la pelea de la década. ¡Ay wey! Bueno amigos, ¿cómo les quedó el ojo? Espero que no igual que a Cassius Clay. ¡Ahhh! No pues y ya, ya. Bueno, esto fue todo por este capítulo. Espero que les haya gustado. Recuerden compartirlo con sus amigos. Suscríbanse. Péguenle un like. Y si quieren que narre alguna otra pelea que les guste. Háganmelo saber en los comentarios. Soy su amigo Jonathan Pinto. Y nos vemos en el que sigue.